ah está poniendo chido el de la mojarra hasta la maya check a ver qué rollo dicho aquí está ya el chabón hasta cuando lo veo qué onda viejo nada machín qué onda está pescando qué rollo nada pues aquí estoy te fue a ver el otro día ese con el la mojarra y nada no estaba si no pude venir igual contigo me hiciste que da mal esa madre se me apestaron ahí güey sí porque que mi vieja no la puede comer ahorita con y qué onda no pues no sé tú qué pedo ahorita aquí tengo hasta sardina ayer tuve sacando sardina negra tengo atún del chido pues del chido ese gerber que vende en bodegas esa madre no sirve güey tengo puro tú ni pues 50% más verga pues y sardina sacaste sardina sardina tuve sacando ayer ese tengo minilla 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 la pulpa ahí vaya la saco ya en bolsa ya aquí liada ya neto güey estás loco así que acabo de invertir ochocientos mil litros de agua ver pero ver esto papi por tambo me lo venden esa onda güey te digo pero aquí donde te caíte ese día si es que te digo que ochocientos mil litros de agua me trajeron esta semana vez por tambo güey su verga no que vienen los tiempos buenos ya güey te digo y qué pedo que más metiste metí ahorita tengo robalos ostión dice que tenía ostión ya viene ya ya chido pues ya de sacado de cuenta pues pura vitamina güey neto pero ya como que tiene un poco tupido ya no es que aquí le voy a mandar barra esta semana y es que ese es la sombra para que no se me asoleen porque luego se me les calienta el agua y se me mueren güey cuando da el sol sí güey no sé que estás loco güey pero has pescado ahorita no aquí tengo uno por allá anda uno pero de ese tuni del chido ese es el bueno queremos arra o qué onda como arra ya no quiero chavo pero que compré la otra vez compré güey ve ahorita como estoy llegando al gimnasio güey me piden que yo coma atún güey será que así me puedes sacar unos atún como vean honesto que si te lo saco compa al chile pero eso cómo viene ya está más ya viene nata ya nada más de que tomatito cebolla mayonesa y una casa y cómprate una de desaladita esa es la chida güey pero ha sacado de ahora sí sí güey antier saqué cinco güey a rutilo a rutilo le llevé un torton güey en pura caja y besa madre ya a la vez la vez ya un levanta muerto aunque a rutilo de puro atún neto la acabo de comprar si es que la compré no tenía yo esta madre yo lo sacaba el puro paño pues pero pues como ahorita la atún güey se pasa en el paño güey en el paño se pasa pues la de la atún y la sardina tuve que comprar este para que al momento de que traben pues a bueno y tuve que comprar esta güey esta madre me salió carísima chao de esa dice que son unas comunes este con unos camarones grandísimo como que se llama lasaña no algo así y lasaña toda esa madre aquí lo tengo güey nada más que el pedo que como casi no se usa esta madre siento que pesa tiene rato güey pero ya da un atún ahorita güey a ver que agarrarte un tiburón chamaco no sé güey parece que no es que ahorita lo que estoy sacando es puro atún ese puro atún puro de ese tú ni del chido güey cuánto va a dar ese el kilo cómo viene ese te lo voy a vender por lata pues porque sale ya por lata esa madre que venga va a salir por la neto machín cuánto da esa madre te va a dar 150 la lata pues la lata sale por lata pero es que este 50 por ciento más chido este el ver que te venden en bodega eso no sirve no sirve a ver sacame una lata pues es pura mamada tú hasta para allá hasta para allá qué qué va así ve cómo se dobla la caña ve ve a la a la ayúdame ayúdame agárrame aquí agárrame acá agárrame acá agárrame acá agárrame acá que que qué pedo que pedo qué pedo hasta monte travese hasta para allá hasta para allá y qué 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 si si machín ve está trabadísimo ve qué a la a la a la mame güey y ahora cómo a la esa si de atún del si ve hasta si si lo comprarte en el 8 ve a la agua atrás a la a la ve que no me mando